La Concejalía de Residuos Sólidos Urbanos incorpora 60 contenedores de reciclaje de plástico en el Casco, Pedanías y Costa de Orihuela. El Concejal de Residuos Sólidos Urbano y Limpieza Viaria, Damaso Aparicio, ha anunciado que el Ayuntamiento de Orihuela está adherido al convenio marco de colaboración entre la Generalitat Valenciana y ECOEMES, a través del cual se regula el compromiso de las partes en cuanto al funcionamiento del SIG gestionado. Así, el pasado mes de abril, el edil oriolano firmó un nuevo acuerdo para el incremento de la dotación de contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros o plástico en el municipio oriolano. De esta manera, el Concejal renovó esta semana el acuerdo con una ampliación que supondrá la incorporación de un total de 40 contenedores en el Casco y en las Pedanías y 20 en Orihuela Costa. Este residuo se transporta hasta la planta de COEMES en Elche. Ute Urba Urmar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!